Tal vez podría navegar sin rumbo a la eternidad Tal vez podría en un segundo cruzar el ancho mar Tal vez podría aguantar mi un día la respiración O soportar el frío invierno Metido en un congelador Pero una cosa no podría soportar Y es que tú me dejes de amar No podría estar un día sin ti Sin tu risa, sin tu voz Sin la magia de tu piel Y es que amarte es un placer No podría estar un día sin ti Sin sentir tu desnudez Sin tu aroma de mujer Que me hace enloquecer Sin ti no sabría qué hacer Ya no sé ni qué decir No podría estar sin ti No podría estar sin ti Pero una cosa no podría soportar Y es que tú me dejes de amar No podría estar un día sin ti Sin tu risa, sin tu voz Sin la magia de tu piel Y es que amarte es un placer No podría estar un día sin ti No podría estar un día sin ti Sin sentir tu desnudez Sin tu aroma de mujer Que me hace enloquecer Sin ti no sabría qué hacer Ya no sé ni qué decir No podría estar un día sin ti